Si ya viste mi video de como jugar Super Smash Bros en PC, pero el LAD no te deja jugar bien, este es tu video, porque te voy a enseñar como optimizar el juego al máximo. Vamos a eliminar todo el input LAD, ya sea que juegues en modo local o en modo online, con unas herramientas creadas por la comunidad que son las que utilizan para hacer los torneos en PC. Vas a poder jugar mejor que en la Switch. Te voy a enseñar como configurar correctamente el emulador que vamos a usar, como saber cuales alas tienen menos LAD, así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es elegir el emulador de Switch que vamos a usar. Ahora mismo tenemos al Ryungens, al Juzu y a sus clones, que el Ryungens es el emulador más estable y con más futuro que existe a tal momento, pero para el Smash Bros, sobre todo para el Online, no, no nos sirve. Lo dejamos de lado con este juego. Ahora Juzu y sus clones, ya saben que Juzu cerró, aunque ya les subí un video de como poder seguir instalándolo, pero también existen unos clones de Juzu que son literalmente Juzu pero modificados. Estos son Suyu y Sudachi, pueden descargar desde su página oficial, ya tienen videos en el canal. Cualquiera de estos tres nos va a servir, porque son básicamente los mismos. Yo voy a hacer este video con Suyu, pero sirve lo mismo para Juzu y para Sudachi. Y realmente para cualquier otro clone que exista de Juzu. Entonces abrimos nuestro emulador, cualquiera que hayamos elegido. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí donde dice emulación, configurar. Nos vamos a ir a sistema y aquí en red vamos a marcar esta opción de acá, la que dice LUTPAD SEW INTERFACE 1. Esta es una interfaz que trae el propio Suyu, Juzu o cualquier clone. Y la comunidad competitiva dice que esta es mucho más estable. Así que es la configuración de internet que vamos a usar. Evidentemente ya ustedes tienen que tener el juego con las subdates, tienen que tener las últimas. Y si no saben cómo hacerlo, les dejo el video por acá, donde les enseñé cómo instalar el juego, cómo instalar las subdates y los DLCs. Entonces, ahora sí, vamos a configurar el juego para obtener el máximo rendimiento y eliminar el impulsar del online. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea. Así que primero activa tu Windows y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. Ace Off, que ofrece claves de software o en 10% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de que Off no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar. Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office o un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows. Seleccionamos el producto que queremos y ya ven que de normal tiene este precio. Y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento y nos queda a un precio regaladizo. El proceso de pago es muy sencillo, simplemente le damos en registrar, llenamos todos nuestros datos. Le damos en continuar y aquí en el método del pago les recomiendo este de acá. Es el más seguro y es el que nos permite pagar con Paypal. Y vamos a continuar, procedemos con el pago y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal. Es lo que yo les recomiendo. Entonces para eso se van a ir a la página que va a estar en la descripción. Y vamos a descargar esta aplicación Cita. Que lo que nos va a hacer es ponernos la configuración que la comunidad competitiva descifró. Que es la mejor para jugar online. Y agregarnos unos mods que ya les voy a mostrar lo que hacen. Simplemente vamos a descargar la aplicación. Pueden descargar el archivo CIT o pueden descargar la aplicación en un .exe. Yo voy a usar la opción que es .exe. Y una vez descargado nos queda un archivito como este. Damos clic derecho, le damos en extraer aquí. Y ya nos queda esta aplicación. Lo borramos y abrimos esta aplicación. Recomiendo abrirla como administrador. Windows nos va a preguntar si estamos seguros de instalar la aplicación. Porque al ser una aplicación creada por la comunidad no tiene un registro de pago de Windows. Así que él no sabe la fuente. Pero ya les digo yo que es bastante seguro. Entonces simplemente le damos aquí en más información. Y aquí le damos en ejecutar de todas formas. Ahora nos va a quedar una aplicación como esta. Aquí como ven traen varias opciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero acá arriba. Aquí me aparece mi usuario que tengo en mi emulador. Miren que yo tengo por acá varios perfiles que utilizo para jugar. No saben como crear perfiles. En la guía de Yuzu y en la guía de Suyu ya les enseñé. Vayan a ver los videos. Pero entonces lo que vamos a tener que hacer es aquí elegir la carpeta de nuestro emulador. Si damos clic aquí nos lleva a la carpeta que trae designada por defecto. Pero si ustedes no les detectó nada. Lo que tienen que hacer es abrir su emulador. Por ejemplo yo estoy usando Suyu. Ya saben que es lo mismo para Yuzu y todos sus clones como Sudachi. Y acá donde dice archivo le vamos a dar en abrir la carpeta del Yuzu. Y aquí ya nos sale la carpeta. Lo que hacemos es seleccionar todo esto de aquí. Copiamos. Nos vamos a nuestra aplicación. Y aquí damos clic aquí donde dice seleccionar Yuzu Folder. Y aquí pegamos el link de la carpeta de nuestro emulador. Yo en mi caso lo voy a dejar como está. Porque ya les enseñé en un video anterior. Que duró un minuto. Como compartir carpetas entre emuladores para que no tengan que instalar todo varias veces. Vayan a verlo. Pero entonces ustedes eligen aquí su carpeta como ya les mostré. Y acá abajo van a elegir el perfil que utilizan para jugar online. Él los va a detectar automáticamente. Que si no lo detecta le dan aquí. Vuelven a darle acá y ya los habrá detectado. En mi caso es este perfil que es el de Guardo Freaky. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a activar esto de aquí. Que hace esto. Aplicarnos la mejor configuración para el juego en el emulador. No se preocupen. Esto no va a dañar el resto de sus juegos. Porque lo que hace la aplicación. Es como cuando ustedes le dan clic derecho a su juego. Le dan a Propiedades. Y configuran exclusivamente ese juego. Eso es lo que está haciendo. Recomendación. Tener la aplicación de su emulador cerrada. Para que no haya interferencia. Y ahora lo más importante. Los mods. Estos mods son los que nos van a permitir mejorar el rendimiento. Y reducir el input lag. Que ya les voy a enseñar como se hace. Simplemente damos aquí para que se nos instale. Y la parte de abajo. Que es la parte del site data. Es opcional. Esto es para tener todos bloqueados. Y que les añada un archivo de guardado. Con la configuración de torneos y demás. Les va a guardar reglas del competitivo. Y cosas por el estilo. Que lo voy a activar. Pero si ustedes ya tienen todo desbloqueado. No es necesario. Ahora que ya elegimos lo que queremos. Le damos aquí en Optimizar. Empieza a aplicar todo. Y listo. Podemos abrir nuestro emulador. Con nuestro emulador ya abierto. Para fijarnos que todo funcionó. Vamos a dar clic derecho a nuestro juego. Le vamos a dar en Propiedades. Y vamos a confirmar que está el mod aplicado. Que es este mod de acá. SDMS. Ahí está todo aplicado. Y vamos a configurar una cosita más. Y es aquí en Sistema. Vamos a fijarnos que esto haya quedado en 100%. Tienen que tenerlo sí o sí en 100%. Ahora aquí en gráficos. No toquen nada. Porque como ya vimos. La aplicación nos aplicó una configuración. Pero hay algo que sí podemos modificar. Y es la resolución. Ustedes pueden bajarla. Para aumentar los FPS. O subirla hasta 4K. Si su PC va bastante sobrado. El resto lo dejamos tal cual. La aplicación no lo puso. Damos aquí OK. Y ahora sí. Vamos a abrir nuestro juego. Para mostrarles. Como activar el mod de reducir el input lag. Y que es lo que tenemos que hacer. Entonces yo por acá ya tengo el juego abierto. Y como ven. Como aplicamos el Site Data que nos pone todas las opciones correctas. Y las reglas para el online competitivo. Se nos puso el juego en inglés. Así que simplemente váyanse a la configuración. Y aquí ya pueden elegir el lenguaje. Y ya se nos puso en español. Entonces simplemente. Nos vamos a ir al online en PC. Que ya saben que es a través del juego local. Si no han visto el video de cómo jugar online. Se los dejo por acá. Yo voy a crear una salita. Y miren que como activamos el Site. Ya nos salen aquí las reglas que utiliza la gente para el online. Entonces ahora que ya creó una sala. Seguramente ya se dieron cuenta que algo sale diferente. Y es esta parte de por acá. Miren que este letrero aquí no está normalmente. Esto es para activar el modo por equipos. Pero ahora nos aparece esta opción que dice. Buffer 4F 60 FPS. ¿Qué es eso? Ese es el mod para eliminar el input lag. ¿Qué es el input lag? Es el retraso que existe entre que yo presiono un botón. Y que pasa algo en pantalla. En este juego emulado. Y de hecho también en la Switch. Existe un problema con el input lag. Que va a suceder los FPS. Bla bla bla. El punto es. Que ustedes presionan un botón. Y las adiciones pasan 6 segundos después. Esto en el online es una locura. Nadie entiende lo que está pasando. Encima si estás lejos de la persona con la que estás jugando. Y el internet no es tan bueno. Se incrementa todavía más. Entonces es imposible de jugar así. Para solucionarlo. Este mod lo que hace. Es que omite FPS. Para que no exista ese retraso. Simplemente presionas un botón. Y se ejecuta la acción como debería ser. Entonces. ¿Qué podemos modificar con este mod? Primero. Con los botones de nuestro control. O con los botones de teclado. El que tengan configurado. Lo que vamos a hacer es darle al botón del D-pad. Es decir. A nuestra cruceta. Si le damos al ladito. Miren que se aumenta el número de 5F 6F. Eso es el número de fotogramas. Que está omitiendo. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione bien? Primero no bajar eso de 2. Nunca debe estar por debajo de 2. De hecho no recomendaría que esté en 2. Mínimo en 3. Y segundo. Nuestros amigos. O las personas con las que estemos jugando. Tienen que tener el mismo número acá que nosotros. Y entonces como es difícil comunicarse. Sobre todo con random. Y como no sabemos exactamente. Cuántos FPS deberíamos omitir. Porque esto va a cambiar. Dependiendo de nuestro internet. La distancia a la que tenemos con las personas. Si estoy con una persona en mi misma casa. No va a necesitar que omita tanto. Entonces lo que vamos a hacer es. Moverlo hacia abajo del todo. Y antes de cero. Nos aparece esta opción de auto. Esta es la opción en la que nos vamos a dejar. La verdad me parece la mejor opción. Porque esto va a determinar automáticamente. Cuántos FPS tiene que omitir. Lo que si pueden hacer. Si juegan con un amigo de manera habitual. Es ponerlo en la primera partida en auto. Y miren que una vez que termine la partida. Así como está apareciendo ahora mismo en pantalla. El mod entre paréntesis. Nos dice los FPS óptimos. Que él determinó con esa partida. Y ya luego lo que hacen es. Cambiarlo y ponerlo en el número. Que ahí les dice entre paréntesis. O si quieren lo dejan en auto. La verdad yo preferiría dejarlo en auto. Pero ustedes ahí deciden. Ahora lo segundo que podemos hacer. Es modificar los FPS. Miren que ahí le estoy dando con el D-pad. O la cruceta hacia arriba. Y lo que hace es cambiarme de FPS. Cada vez que yo duplico los FPS. El juego mejora. Ya les dije que si ustedes presionan un botón. Se tarda más o menos unos 6 segundos. En ejecutar realmente las opciones. Si de 60 FPS lo pasamos a 120. Ya ese tiempo se reduce menos. Si lo ponemos en 180 menos. Si lo ponemos en 240 aumenta. Entonces entre más altos FPS es mejor. Pero si su PC no alcanza esos FPS. El juego les va a ir mal. Va a ir lento. Se va a crashear. No va a estar sincronizado. Entonces esto solo háganlo. Si su PC efectivamente alcanza todos esos FPS. Si no los alcanza. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a poner en 60 FPS. Y vamos a presionar la tecla X. Que hayamos configurado. Le damos a la tecla X. Y se nos pone este simbolito ahí. Que dice FPS++. ¿Qué va a hacer esto? Va a tratar como si el juego fuera a 120. Pero realmente yendo a 60. Entonces si su PC no puede con 120. Esta es la mejor opción. Porque el juego va a estar a 60 FPS. Pero va a omitir los FPS como si fuera a 120. Es decir tenemos toda la ventaja de estar a 120. Sin consumir todos los recursos que requiere ir a 120 FPS. Entonces esta ahora mismo es la configuración más óptima. Que yo les recomiendo. Sobre todo si tienen un PC patata. Pero ojo. Y es que evidentemente nuestros amigos con los que estamos jugando. O los random. Tienen que tener instalado este mismo mod. Y tienen que tener la misma configuración que nosotros. Porque si algo es muy diferente. Si hay diferencia de FPS. Es decir si yo lo tienen a 240. Y nosotros a 60. Puede ir mal. Lo mismo con los FPS que estamos omitiendo. Por eso la mejor opción es auto. Y lo que nos diga la aplicación. Porque si uno lo tiene en 3F. Y el otro tiene en 7F. También va a ir mal. Puede que con F similares. Es decir que uno lo tenga en 3F. Y el otro lo tenga en 4. No haya tanto problema. Pero si. Si la diferencia es mucha. Entonces esto es lo que yo recomiendo. Y ahora que ya tenemos el juego súper configurado. Nos falta lo más importante. Y es elegir una buena sala. De nada sirve toda esta configuración. Si nos metemos a una sala del online. Donde hay mucho lag. Y esto de que depende. De la distancia que ustedes estén. De los servidores que eligieron. Si no saben cómo activar estos servidores. Nuevamente vayan a ver el video de cómo jugar online. Pero lo importante. Es que elijan la sala adecuada. Para eso vamos a activar algo. Para poder ver los MS. O el pin que tenemos en cada sala. Así como cuando eliges server en un juego de PC. Y te muestra el pin que tienes. Pues eso mismo. Pero aquí. Para eso nos vamos a ir a esta página. Que también la van a tener en la descripción. Y recuerden que tenemos un Discord. Donde compartimos toda la información de los videos. Y pueden preguntar sus dudas. Que la comunidad les ayuda. Entonces. Esta aplicación está tanto para Linux. Como para Windows. Simplemente elegimos nuestro sistema operativo. En mi caso voy a elegir Windows. Nos va a quedar una aplicacióncita como esta. Se llama Yusupin. Ustedes simplemente la abren. Y recuerden que si Windows les pregunta. Si es segura o no. Le dan a más información. Ejecutar. Porque es simplemente que como la aplicación es creada por la comunidad. No tiene registro de pago. Pero es segura. Yo ya la analicé. No se preocupen. Pero entonces. Aquí lo que la aplicación hace. Es que miren que se nos puso a analizar aquí unos números. Está analizando estas salas que tenemos acá. De los servers de Yusupin. Analiza cada uno de estos servers. Pero ojo. Solo los servers que están jugando Super Smash Bros. En estos momentos. Entonces nos muestra aquí todas las salas. Y miren que cada línea es el nombre de una sala. Y al ladito nos dice los MS a los que estamos. Entre más bajo. Pues menos LAT va a haber. Pero simplemente vamos a elegir esas salas que tienen menos LAT. Por ejemplo esta que tiene 106. Esa está decente. Copiamos nuestro nombre. Por ejemplo miren que esta se llama Beagle. Nos dice hasta el número de jugadores que están jugando en ese momento. Nos vamos a nuestro emulador. Ponemos aquí en los filtros el nombre de la sala. Y miren que aquí nos dice. Lástima que esta tiene contraseña. Pero bueno. Es lo que van a hacer. Ahora miren que hay una sala. Que casualmente se llama Gordo Friki. Y solo tiene un MS. Esto es porque está la sala del canal. La que creamos para jugar online en los directos. Directos todos los domingos. Les dejo horario por acá. Y esa sala la creamos nosotros. Recuerden que había un error que no nos permitía crear salas. Ni en el Juzu. Ni en el Suyu. Ni en el Sudachi. Pues la comunidad logró solucionarlo. Si ustedes quieren saber cómo solucionarlo. Les dejo el video por acá. Para que puedan crear sus salas. Y en la descripción te voy a dejar el link al Discord competitivo de Smash. Donde crearon hasta un sistema más making para jugar. Y la gente hace torneos y demás. También te voy a dejar mi Discord. Donde la gente se reúne todas las noches para jugar. Y hay gente tan bonita como Marcos. Que fue el que me pasó toda esta información para este video. Así que los quiero mucho. Besitos. Bye bye.